desde la pandemia y hablando también de los Latin Grammy, ¿sabes qué? Pitbull actuará junto al personal de emergencia en los Latin Grammy, esto como homenaje a las personas que están luchando día a día contra el COVID-19, estará Pitbull en los Latin Grammy ofreciendo este gran homenaje. Así es, el cantante de origen cubano Pitbull cantará este jueves en la gala de los premios Latin Grammy junto al personal de equipos de emergencia, con quienes ofrecerá una actuación especial a modo de homenaje para todos los implicados de la lucha contra la pandemia del COVID-19. Según informó este martes la Academia Latina de la Grabación, el grupo que acompañará al rapero estará compuesto por el comandante Frank Fernández en la batería, la también asociada médica Debbie Cooper Thomas en el bajo y el capitán Eddie Alarcón y el teniente Troy Manes como los responsables de las guitarras. El coro que acompañará el grupo y el intérprete de Give Me Everything estará integrado por la sargento Liz Bremer, también la enfermera y especializada de obstetricia, también Kim y el bombero Adrián Ballard y el enfermero paramédico y comandante retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Marlon Ferdinand. Estos son de las del equipo de emergencia que va a estar acompañando la actuación de Pitbull, algo muy distinto que hasta el momento se ha realizado durante estas premiaciones también que se han llevado a cabo durante este 2020, sí se han hecho muchos homenajes, pero Pitbull como siempre marcando la diferencia, teníamos un tiempecito también que no hablábamos de él, porque las personas incluso extrañas. Todas las personas, no, te voy a decir que hablamos de Pitbull aquí cada vez que hacen un premio, porque él siempre en estos eventos él está. No, tú sabes que hay algo que él siempre se destaca y que siempre las personas esperan ese grito de empoderamiento de Pitbull en todas las canciones siempre, pero que últimamente, lo digo en cuestión de colaboraciones, no he visto como esa presencia tan fuerte de Pitbull como años anteriores, porque a veces a usted le gustaba mucho una música, y unos meses después, mágicamente venía un remix donde aparecía Pitbull. Con Pitbull, él hizo uno con el Alfa recientemente, que es una de las canciones que ahora mismo me llega a la memoria donde Pitbull ha colaborado en estos últimos tiempos. Un ratito el bambino también. Sí, también, pero es un buen homenaje, en los diferentes premios hemos visto que se ha realizado mucho reconocimiento acerca del personal médico, pero esta vez serán los protagonistas, no solamente por ser parte de la asistencia contra el COVID-19, sino también compartiendo el arte que ellos también le gusta. Cada uno estará en un instrumento. Incluso, son muchos, muchos talentos ocultos que las personas no conocen, y esto es dándole un plus artístico a esto que ellos siempre hacen, arriesgar su vida para protegerla de los demás, y yo creo que independientemente de, va a ser un gran homenaje, y hay muchas expectativas con esta presentación. Vamos a ver en qué va a parar esta situación con esta presentación. Vamos a ver, este jueves hay mucho contenido, o sea, los premios Latin Grammy, yo creo que será el viernes especial de los Latin Grammy, de todo lo que pasó. Yo creo que sí, hay que dedicar el programa completo, yo creo, a los Latin, para seccionarlo. Demasiado contenido. Exactamente, para seccionarlos, hablar tanto de la moda, como las presentaciones, los galardonados, y las críticas siempre constructivas, sobre todo, para que la gente no... También lo que dice la gente, porque uno puede tener un punto de vista, y lo veas tú todo muy bonito, porque Maya a veces ve todas las presentaciones, o todas las películas muy bonitas, todo está perfecto, correcto, pero a veces hay que ver más allá, y ser más críticos con las situaciones que se presentan. Yo voy a decir lo siguiente, espera tu demanda, me voy a poner en la moda actual de 2020, te voy a mandar una demanda por difamación. Te lo voy a poner, así que prepara el bolsillo. Sí, ajá. Amiga, tengo que aprovechar, tú sabes, porque esto no es muy común. Sigue, sigue. Hay que aprovechar las oportunidades. Como Pitbull, hay que aprovechar las oportunidades, porque son calvas y hay que agarrarlas por los pelos. Aunque él no tiene, pero... Sí, aunque él no tiene, pero no importa. Bueno, pero por eso puse el ejemplo con Pitbull. Pero en este caso nos vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos con más contenido aquí en iLuna.